El miedo tiene que cambiar de bando. Es una frase que le escuché hace unos días a Carlos Castrezana, el jurista español que formó parte de la causa contra Finochet en su momento, junto con el juez Garzón. Y ese mismo Castrezana fue el primer encargado de la CICI en Guatemala, este órgano de Naciones Unidas, en esta especie de laboratorio en Guatemala, donde está sorprendiendo al mundo con procesos penales de altísimo nivel. Guatemala, que venía de un conflicto de décadas gravísimo, 300 mil muertos es el aproximado que se hace de un conflicto interno tremendo, de un colapso de las instituciones de justicia y desde luego de rendición de cuentas en Guatemala, que en algún punto de su historia, hace no mucho, hace pocos años, decidió abrir la puerta a una colaboración internacional de mucho más alto calado de lo que en el caso mexicano hemos tenido recientemente con Ayotzinapa y los expertos de la Comisión Interamericana. La CICI se convirtió en un órgano que, junto con la estructura podrida de un régimen que no rendía cuentas, que no era eficaz, dieron ese paso en donde transitaron, algunos dirán, cediendo algo de soberanía, algunos dirán, haciendo uso de lo que quedaba de soberanía, como lo queramos interpretar, pero hubo en algún punto de esta historia reciente un quiebre, un quiebre institucional de alto nivel, que contó con la intervención directa de expertos internacionales, no en el ámbito político, no en el ámbito diplomático, sino en el ámbito técnico, expertos técnicamente capacitados en criminalística, expertos de alto nivel en materia de impactación de justicia, que en un tránsito, como digo, reciente, han llegado a casos, pues absolutamente insospechados para un país como Guatemala, como tener en este momento, en un proceso judicial abierto, al expresidente Otto Pérez Molina. Otto Pérez Molina, prácticamente al finalizar su mandato, ya estaba haciendo motivo de investigación, se propogó su renuncia, y finalmente un presidente prácticamente saliendo de su mandato, rindiendo cuentas en un régimen como el guatemalteco, en una combinación de órganos del Estado que empiezan un proceso de regeneración y una intervención directa de expertos técnicos, técnicos, no políticos, no diplomáticos, sino técnicos, de grata internacional. ¿Uno diría México necesita un empujón de esa naturaleza? ¡Sí! Pues a mí la cuenta del colapso del caso de Oxinapa y todos los demás, uno diría, bueno, hay que imaginar cosas cualitativamente distintas ya, porque ¿qué sigue? El acumulado otra vez, el acumulado, el alcanzo, la ineficiencia y un descontento generalizado, y esta sensación de que no podemos hacer nada por más cerrados que estemos. México requiere un punto de quiebre que puede ser algo así, o algo parecido, pero algo, que reinyecte a la sociedad un Estado de ánimo distinto a favor de la transformación. Por eso me gustó la frase, y la repito ahora, de Carlos, sobre que el dinero tiene que cambiar de bando. Cuando digo eso a Carlos, en una charla que se estuvimos en CNN hace unos días, hablando precisamente de este tema en Guatemala, habiendo sido él el primer responsable de la CICI, en donde por cierto en ese periodo también se procesó a otro nuevo presidente, que fue Portillo, no es Portillo porque se es de acá, pero Portillo, decía, en Guatemala está sucediendo algo precisamente porque, estaba sucediendo algo con la sociedad, precisamente porque la sociedad está viendo que ocurre algo.